42, bueno, es un desastre lo que está pasando en Jujuy, es realmente un desastre. Morales hago responsable a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, acaba de decir, en un comunicado. Las imágenes que se ven por TN son realmente muy fuertes. Contame, Jessy, qué está pasando. Sí, hubo un intento directamente de toma de la legislatura, de hecho, por momentos se logró cuando, desde una ventana, algunos lograron, digamos, encender fuego adentro, del lado de adentro, y se veía que había documentación que retiraban, no se sabe bien qué era, pero eran carpetas, papeles que empezaron directamente a quemar, eso se trasladó a un salón, el fuego después se calmó, pero mientras todo esto ocurría, estaba sesionando la legislatura con diputados adentro, con el propio Morales, que lo que hicieron fue rápidamente aprobar la Constitución y pasar un cuarto intermedio para todo lo que implicara alguna otra negociación al respecto, y se retiraron. No se vio cómo se retiraron, porque la verdad es que afuera era una batalla campal. Manifestantes a los piedrazos, daban vuelta autos para usarlos de escudo, lo mismo contenedores de basura que había por la zona. Imagínense, si uno tuviera una vista aérea, imagínense una especie de centro cívico con una plaza de dos manzanas en el centro, el palacio de gobierno y en diagonal la legislatura. Sobre esa zona es donde se está dando ahora, porque lo que está haciendo la policía es tratando de avanzar, ya no hay vallas, no hay nada, porque todo eso lo tiraron los propios manifestantes, es avanzar para tratar de repeler a quienes están ahí, insisto, el objetivo era tomar la legislatura.